el tema tratar el día de hoy son funciones exponenciales y logaritmicas uno de los temas dentro de las funciones exponenciales es lo que tiene que ver con el interés compuesto y el interés compuesto continuo como ustedes pueden ver ahí las funciones pues lo que tratamos de obtener dentro de la materia pues es el interés compuesto basado tanto en el capital como en el interés de variados de acuerdo al tiempo para poder entender estas expresiones pues vamos a hacer algunos ejercicios dentro de este ejercicio lo que nos pide es que se supone tener un capital de mil dólares a una tasa de interés anual del 6% lo que nos pide es calcular el saldo después de 10 años si el interés se capitaliza en diferentes segmentos el primero es trimestralmente el segundo es mensualmente el tercero es diariamente y el último es continuamente o consecutivo si para ello hay que aplicar la función antes indicada del interés compuesto pero lo que va a variar es en cuanto al año que se capitaliza pues la función como les decía del interés compuesto tenemos que esto tiene que ver el capital más lo que el interés y esta variable q en donde podemos ver el intervalo del tiempo cuando nos dicen que es trimestral lo que nos piden en la primera en el primer literal tenemos que el tiempo el tiempo es igual a 10 años lo que nos pide y el capital nos dice que es de mil dólares si a un interés del 6% que es decir el 006 y en este caso lo que nos va a variar es la constante que en este caso no es trimestralmente es decir que al año 4 veces va a incrementarse este interés por lo tanto la variable q es igual a 4 lo que hacemos es reemplazar este valor en la función tenemos que el capital en este caso es 1000 1 más r que vendría a ser el interés que es 006 sobre 4 esto elevado a k por t en este caso sería 4 por t que vendría a ser 10 es decir que la solución vendría a estar dada en 1000 por 1 más 0.06 sobre 4 por 40 esto tenemos la primera solución al primer literal luego si lo que nos pide es en cuanto mensualmente que es lo que varía en este literal simplemente como les indicaba pues la constante que nos dice mensualmente es decir al año vamos a tener una variación del interés de 12 12 meses es decir que se va a repetir o va a tener la variación este interés 12 meses lo que simplemente debemos cambiar en la función anterior y en el ejercicio anterior pues es simplemente el interés que vendría a ser la constante que vendría a ser 12 entonces sería 12 por 10 que en si la función vendría a tener bt igual a 100001 más 006 sobre 12 por 12 por 10 sería 120 es lo que nos piden y tendríamos la solución de esta función y ahí podríamos obtener cual es el saldo después de los 10 años cuando en el caso de literal b pues es mensualmente adicionar a ello también nos piden el tercer literal cuando es diariamente es decir igual lo que va a variar aquí es la constante es decir que al año voy a tener 365 veces que este interés va a ir cambiando con respecto a mi capital pues como en el ejercicio anterior lo único que tengo que hacer es cambiar esta constante que en este caso sería 365 multiplicado 365 por 10 que es el tiempo si como ustedes pueden ver la única variación dentro de los intervalos que el interés se puede capitalizar resulta en cuanto a la constante k que podemos ver si es trimestral la constante k va a valer 4 si es mensual la constante k va a valer 12 y si es diariamente pues la constante k va a valer 365 días y así podemos obtener el resultado que nos pide tener el saldo después de 10 años en los diferentes intervalos de tiempo adicional a ello pues lo que nos pide también es es la variación continua de este capital para ello ya necesitamos la forma de interés compuesto continuamente es decir que aquí ya utilizamos la función exponencial que sería igual a p igual a e rt como en este caso nos pide continuamente pues lo que hacemos es reemplazar los mil que sería el capital por e en este caso el interés era 006 por el tiempo que es 10 aquí como ustedes pueden ver no interviene la variable k sino que como es continuamente pues este intervalo se va a este saldo se va a incrementar continuamente en el tiempo continuando pues con los ejercicios y ya para aplicar lo que son las derivadas dentro de las funciones logaritmicas podemos ver ahí como aplicar una regla así cuando tenemos una función basada en un logaritmo natural pues la derivada de esta función no es más que el inverso de la variable que contiene al logaritmo así mismo cuando van a existir funciones en las que estén concatenadas o tengan dentro de la función logaritmica otra función para resolver esto pues la regla de esta función logaritmica es aplicar la misma función anterior indicada y hacerla aplicar también lo que son la función de la cadena es decir que la derivada de una función x cuando esta función es logaritmica de ux el resultado nos va a dar 1 sobre la función ux por la derivada de la función u sobre d de x para poder entender y aplicar estas estas reglas vamos a ver unos ejercicios tenemos el primer ejercicio gt igual a t más logaritmo de t esto elevado a la 3 1 medio entonces aquí a primera vez esta es un vamos a aplicar para derivar esta función la propiedad de la potencia es decir que es 3 medios por t más logaritmo de t a 3 medios le restamos 1 y nos daría igual a 1 medio luego en este caso tenemos una esta función está compuesta por otra función es decir que vamos a aplicar también la regla de la cadena una vez derivada la parte externa vamos a derivar la parte interna que en este caso sería la derivada de t vendría a ser 1 más la derivada del logaritmo de t como veíamos anteriormente la derivada de un logaritmo es el inverso sobre la variable es decir 1 un t aquí aplicamos esta derivada y pues el resultado vendría a ser este primero derivamos la parte externa luego la parte interna y aquí es donde estamos aplicando la parte del logaritmo natural otro de los ejercicios que nos piden es cuando una función f de x es igual al logaritmo de x más 1 sobre x menos 1 si hacemos cuenta que el logaritmo natural en este caso para que se nos haga más fácil u viene a ser esto entonces sabemos que u es igual a x más 1 sobre x menos 1 aplicando la derivada de de un logaritmo nos dice que f de x es igual al inverso de u es decir tenemos 1 sobre u si que en este caso eh cual es u reemplazamos ya el valor de u en este caso vendría a ser x más 1 sobre x menos 1 ¿verdad? luego como nosotros tenemos que este u está compuesto debemos derivar este u y multiplicar es decir la derivada de u vendría a ser x menos 1 elevado al cuadrado x por x menos 1 copiamos tal como está en el denominador aquí aplicamos la la derivada del cociente es decir que la derivada del denominador vendría a ser 1 menos copio el el numerador igual como está y derivo el numerador que en este caso igual vendría a ser 1 si resolviendo ya eh esta función tenemos que aquí invertir es decir que va a salir x menos 1 sobre x más 1 todo esto multiplicado por x menos 1 al cuadrado nos quedaría x menos 1 menos x menos 1 si aquí todavía podemos todavía podemos simplificar nos quedaría aquí podemos simplificar este término con este y nos quedaría x más 1 perdón más 1 multiplicado por x menos 1 y aquí podemos simplificar las x y me quedaría menos 2 la derivada de la función antes indicada pues sería menos 2 sobre x más 1 por x menos 1 otro de los temas dentro de este capitulo pues son la derivada de las funciones exponenciales en donde al tener una función que contenga una parte exponencial la derivada de esta función pues es la misma función tal como la tenemos en la función original lo que nos complica es cuando tenemos que esta variable o que esta exponente tenga una función compuesta es decir que copiamos la misma función compuesta pero la derivamos a la función que contiene el exponente para poder entender vamos a resolver unos ejercicios la primera función que nos piden resolver es f de x igual a e a la menos 3x sobre x 2 más 1 si entonces que es lo que podemos hacer lo que podemos hacer es tratar de simplificar lo que vamos a derivar que en este caso sería e a la menos 3x por x al cubo si si lo que hacemos aquí lo que hacemos aquí lo que hacemos aquí es derivar en forma de cociente o si se nos facilita la podemos también pasar en forma de producto es decir e a la menos 3x por x a la menos 3 si si se me facilita resolverlo en forma de cociente o en forma de producto si vamos a hacerlo en este caso en forma de producto en donde ya la derivada de esta función vendría a ser igual según la regla lo que nos indica es que copiamos igual como esta la función es decir e a la menos 3x y a este le multiplicamos la derivada de lo que esta en el exponente es decir como que solo tuviéramos 3x para derivar 3x vendría a ser menos 3 si entonces le multiplico menos 3 si como también hay un producto entonces que es lo que tengo que hacer en este caso el producto me dice que primero derivo la primera función y luego le copio la segunda función si le pongo mas y en este caso es al revés copio tal como esta el primer el primer término y derivo el segundo término es decir aquí se me hace mucho mas fácil derivo sería menos 3 por x menos 3 menos 1 sería menos 4 por lo tanto la función la función derivada vendría a ser igual a menos 3 e a la menos 3x por x a la menos 3 por x a la menos 4 si podemos dejarlo ahí o también como ustedes pueden ver tenemos términos semejantes entonces que podemos agruparlos que en este caso sería menos 3 e menos 3x x a la menos 3 si donde esto sería igual a 1 y y esto sería igual a mas e a la menos 1 si entonces se podría dejar así como esta en el primer término o en la segunda solución esto es mas forma de presentación continuamos continuamos con otro mas que podemos ser el el f de x igual a e a la x por logaritmo natural de x aquí lo que hacemos es aplicar igual la regla del producto pero al derivar una función x vendría a ser que copiamos igual que el primer término como nos dice la función pero como en este caso no contiene una función compuesta dentro del exponente aplicamos y seguimos con la función con la propiedad del producto que en este caso vendría a ser logaritmo de x mas copiar el mismo término que sería e x por la derivada del segundo término que en este caso si sería 1 sobre x si el resultado de esto podría sacarse factor común que sería e x por logaritmo de x más 1 sobre x tenemos el resultado de esta función eso es todo muchas gracias en lo que se tiene que ver con funciones exponenciales y logaritmicas gracias 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 gracias